El organismo de investigación judicial en relación con estos sospechosos de pertenecer a una o de montar una estructura narco para enviar droga hacia Europa principalmente. Pero lo que uno se pregunta es, la vida de lujos que tenían, por supuesto despertó grandes dudas, pero además... Los detalles porque, Carlos, cuando usted envió esas fotos de esos carros y esos videos, uno dice, pero ¿cómo? Son modelos que ni siquiera están aquí, pero adelante con su reporte. Douglas, muy buenas noches para usted y para los amigos que nos siguen en esta edición estelar de Noticias Telediario. Douglas, inicio este reporte contándole prácticamente que eso era exclusividad y lujo. Los vehículos en los que se desplazaban al menos 10 de los integrantes detenidos de esta supuesta banda narco que enviaba cocaína en contenedes a Europa. Douglas, en uno de los casos nos comentaban los expertos que un modelo de estos vehículos ronda aproximadamente los 82 millones de colones. Veamos la información. 10 de los carros en los que se movilizaba el grupo narco desarticulado esta semana son catalogados como de alta gama y muy exclusivos. Noticias Telediario tuvo acceso al sitio donde se mantienen los carros, con la promesa de no revelar su ubicación ante el riesgo que esto podría implicar. Todos estos carros los que son, son carros de alta gama y son carros muy lujosos y de un alto valor económico. Son incautados en la última causa que se presentó por todos los medios y estamos proyectándolos eventualmente para una futura venta. El lote de los carros ronda un aproximado de 400 millones de colones y el menaje anda por alrededor de los 20 millones de colones. Se trata de 10 vehículos cuyos precios llegan a alcanzar hasta los 82 millones de colones. Además de los carros, al grupo también se le decomisó diverso homenaje y pantallas de televisión de diversos tamaños. ¿Por qué periodo van a estar acá? Primero que todo tenemos que hacer un análisis jurídico de la situación tanto registral de cómo están ellos, a ver si no tienen gravámenes. Y después de revisados procederemos a hacer un avalúo de estos bienes para proyectarlos eventualmente en la venta. Dependiendo también hay otra posibilidad que puedan darse en préstamo que no considero que esa sea en este momento. ¿Cuándo podrían ser rematados? Eventualmente puede ser el año, finales de este año o el año que viene por una situación de que tenemos ya la programación de varias ventas anticipadas, valga la redundancia, antes de esta. Los vehículos permanecerán en custodia policial hasta que se programe un eventual juicio. Son dos acciones que se pueden ver en este caso, la valor preventiva o la represiva. Un 30% de las ganancias o los rendimientos de estas ventas van para las entidades preventivas y un 30% de las entidades represivas. Un 30% para el IAFA y un 10% para el almacenamiento y aseguramiento de bienes. Además de los carros, a los sospechosos les decomisaron 40 propiedades en diversos puntos del país, así como 1.513 millones en efectivo. Al cierre del tercer día. Informó Carlos Láscares, Noticias Telediario. Douglas, nos comentaban fuentes ligadas al caso que varios de estos vehículos fueron prácticamente pagados en efectivo. ¿Se imagina, Douglas, lo que es sacar 82 millones de colones en efectivo para comprar un vehículo de estos? Bueno, prácticamente es un lujo que muy pocas personas en nuestro país lo podrían hacer. De hecho, Douglas, también nos comentaban que existe la posibilidad de que estos vehículos salgan a remate. Pero una vez que el proceso judicial avance, y esto estaría eventualmente para lo que sería a finales de este año o inicios del próximo. Bueno, Carlos, el gran tema aquí también es quien figuró como testaferro, ¿verdad? De todo cómo se le está llegando, en qué dirección va la investigación. Aquí estos apenas... Mire, nosotros nos impactamos por esta cantidad de bienes, Carlos, usted bien lo dice. 82 millones, no es como que yo llegue, ¿verdad? Voy a ir a ver cuánta platica tengo en el banco. No es nuestra realidad. Hay mucha gente que se mete justamente en el narcotráfico porque quieren plata fácil, porque quieren poder, porque están metidos en una estructura más grande de lo que uno se puede imaginar. Pero, ¿en qué se está apuntando, Carlos? ¿Quiénes han servido de testaferros para este grupo de supuestos narcotraficantes? Está obviamente en un proceso de investigación, pero ¿qué se sabe más de esto, Carlos? Es que no es cualquiera que puede sacar ese platal y hacer las compras que hace y que no haya registro y que, además, los testaferros ni siquiera aparezcan o estén por ahí. Douglas, en al menos de cinco de estos diez vehículos, los dueños aparecen como sociedades anónimas. Imagínese. También, en otros casos, se trata de personas afines a las hoy detenidas. Douglas, recordemos que son 27 personas las que fueron detenidas por esta presunta participación en esta banda narco que enviaba cocaína en contenedores a Europa y que, de momento, Douglas, ya suma tres días. La audiencia de medidas cautelares se ha ido extendiendo y extendiendo debido a que solo en uno de los casos un defensor se extendió por al menos seis horas. Carlos, hay un tema también importantísimo. ¿Quién está defendiendo a una parte de estos sujetos? ¿Es don Celso Gamboa? Así es, Douglas. Tenemos entendido que él defiende a algunos y otros abogados penalistas bastante reconocidos, los cuales intentamos contactar a algunos y todo lo que nos indican es que están en esta maratónica audiencia ya, que ya tiene 72 horas. Estamos a la espera de ver qué va a pasar. Hay un grupo de fiscales especializados que están llevando esta causa en la Fiscalía de Junta de Narcotráfico y esperaremos a ver qué pasa en las últimas horas, en especial por lo que serían las posibles medidas cautelares y la eventual prisión preventiva para algunos de los involucrados. Bueno, todo este homenaje que estamos viendo ahorita en las imágenes, me imagino, fue decomisado también de estas casas, Carlos. O sea, eran mansiones que tenían, me imagino, cualquier cantidad de refrigos. ¿Estuvo ahí? ¿Cuánto vio usted ahí? Douglas, pudimos constatar, mi compañero Pablo Rodríguez y yo, que por lo menos había unos 10 centros de lavado, pantallas, imagínense, de 32 pulgadas hasta había una de 85 pulgadas. Nos pareció increíble lo que esta gente invertía en este tipo de homenaje. Y Douglas, hay un detalle también. Antes se decomisaba en este tipo de eventos prácticamente todo, sin embargo, ahora no. Ahora, han sido capacitados los fiscales con la intención de poder decomisar bienes con bastante valor, los cuales eventualmente puedan ser rematados. Específicamente vimos lo que fueron televisores, centros de lavado, vimos 10 vehículos, pero ya no es como años atrás que prácticamente se desvalijaba la casa, sino que ahora son artículos muy puntuales que van a ocupar cierto espacio, pero que sin embargo, a un tiempo muy corto, puedan ser rematados. Sí, claro, Carlos, imagínense, bueno, yo honestamente no compraría un bien que venga así de la plata mala, de la plata mala vida, porque en esto hay que ser claros, hay dos caminos, y si a esta gente se les comprueba, hay que seguir investigando, Carlos, hay que seguir definiendo o por lo menos buscando ciertas pistas de toda esta trama que se armó para el envío, aparentemente, de esta droga. Mire, ahora que estamos hablando, Carlos, de esto, justamente quiero hacer un avance del hashtag que tenemos para que la gente pueda comentar, ahora que están esas imágenes puestas, hashtag vida de lujos. Entonces, la gente puede, o nos puede, es más, no, 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 es que me están diciendo, bueno, ¿sabe qué? Tíreme la cancioncita, porque esto es como lo que dice Camilo. Ahí está, uno mejor, limpio, limpio, pero comiéndose el arroz y frijoles como Dios manda. Ahí está, estos querían ropa cara, querían valenciaga, Gucci, Prada, y miren, nada de esto perdura. Si llegan a ser culpa de libertad, es lo más preciado que podemos tener en una sociedad. Así que mejor usted y uno no apantallarse por lo material, porque cuando uno se apantalla por lo material y le pierde el valor a lo que... Yo estoy hablando aquí de nada más de si cómo montó esta estructura criminal, este grupo, aparentemente como lo investiga el OIJ, sino también, a ver, son valores esenciales que todos tenemos y que tenemos que revisar y hacer un examen de conciencia, porque esto cada vez es mayor. Y si usted necesita para que un negocio ilegal funcione, usted necesita que la gente esté de acuerdo en entrarle a este negocio. Pero hay gente que se puede detener y decir, ¿saben qué? Yo mejor en esto no me meto, porque esto no es lo que a mí me enseñaron a hacer. Mejor ganarse el sustento con el sudor de la frente, que va a costar, que se dura más, pero eso es lo que más rico sabe. Bueno, Carlos, buenas noches, ya para que usted también se pueda venir y descanse. Feliz fin de semana, Carlos.